Los haitianos guardan tres días de luto por las víctimas de la explosión de un camión de gasolina en la ciudad norteña de Cabo Haitiano. El camión cargado de gasolina se volcó y explotó, lanzando una bola de fuego que envolvió autos y viviendas. Costó la vida de al menos 75 personas y lesiones a decenas más el martes, de acuerdo con las autoridades locales. La explosión se produjo poco después de la medianoche en Cabo Haitiano, la segunda ciudad de Haití, ubicada en la costa norte. Horas después, el martes al amanecer, aún ardían edificios y vehículos volcados. Los bomberos cubrían con sábanas blancas los cuerpos de jóvenes víctimas en la calle y los cargaban en un camión. La explosión se produjo en momentos en los que Haití padece una grave escasez y un alza en los precios de los combustibles, que obligó recientemente a varios hospitales a rechazar enfermos y al gobierno a cerrar escuelas, negocios y gasolineras. Haití aún trata de recuperarse del asesinato del presidente jovenel Moise, perpetrado el 7 de julio y de un terremoto de magnitud 7,2 a mediados de agosto, que causó más de 2.200 muertes y la destrucción de miles de viviendas. El país de 11 millones de habitantes sufre también una ola de violencia a manos de las pandillas y secuestros, entre ellos los de 17 misioneros estadounidenses a mediados de octubre. Cinco fueron liberados, pero los demás siguen en cautiverio. La nación haitiana entera está de duelo, tuiteó el primer ministro del país al tiempo que decretó tres días de luto nacional. Para Noticias 12, Luisa Centeno.